una opinión en este sentido. Sí, mi opinión es que estamos todos muy preocupados porque tenemos primero una grieta entre oficialismo y oposición que preocupa y que debilita y muchas veces degrada el debate, donde no se discute lo principal, y una grieta interna dentro del oficialismo entre el Presidente y la Vicepresidenta. Nosotros vivimos con Miguel personalmente aquella situación del país que fue la 125 y que empezó a abrir una grieta en aquel momento. También me tocó la otra grieta, vivir en el momento de la pelea del Presidente con el Vicepresidente en la época de la Alianza. Y todo eso abrió un camino donde siempre en Argentina, ante cada crisis política, la pagan los que menos tienen. La paga el jubilado que siempre va atrás de la inflación, siempre se le va deteriorando su poder adquisitivo porque desde la política no se da respuesta a los principales problemas del país, se priorizan esas peleas y un tema fundamental como la inflación. Siempre volvemos a las tres sí en Argentina, inflación, inseguridad e ingresos. Porque los ingresos de los trabajadores siempre corren atrás de la inflación. Por eso yo recuerdo que nosotros discutimos leyes fundamentales con el oficialismo en aquel momento, con Miguel Pichetto, como por ejemplo la ley de biocombustibles. Fijate vos, Omar, que de un golpe, sin un debate profundo, el Congreso Nacional bajó el corte de biocombustibles al 5%. En un momento donde la guerra en Ucrania, de Rusia con Ucrania, determina una escasez de combustibles en el mundo y un precio que se han ido por las nubes del petróleo y del gas. Tenemos esta posibilidad que da Tucumán, por ejemplo, con los biocombustibles, que da Santa Fe, que en este momento podría incorporar un elemento fundamental porque son fábricas que están al 40% de su ocupación y una coyuntura de una necesidad que el gobierno decida levantar ese piso en la coyuntura del 5% por lo menos al 10%. Con Agustina Donet, ayer en la legislatura provincial, aprobamos una comunicación al gobierno nacional para que levante ese piso del corte de biocombustibles del 5% al 10%. E incluso en esta coyuntura que la guerra está demandando, que se elevó el precio de los combustibles y que vamos a tener que comprar gas a precios muy caros, ya gastamos a hoy, es decir, estamos en abril y ya gastamos el 90% de lo presupuestado para este año en energía. Es decir, que vamos a entrar en un problema fiscal y presupuestario muy importante. No es que la guerra está lejos, nos impacta directamente en un tema de la energía. Y yo recuerdo cómo en aquel momento se dio un debate muy serio, muy responsable en el Senado de la Nación porque el tema de la energía prácticamente no forma parte de los debates políticos. Fíjate, Omar, que Europa acaba de decidir, la Unión Europea, que la energía atómica es energía verde. Uno dice, ¿cómo? ¿La energía atómica es energía verde de la Unión Europea? Y bueno, producto de que en este momento no pueden o toman medidas contra el gas ruso y necesitan otro tipo de energía. Nosotros la tenemos a la mano, la tenemos a la mano con Tucumán, la tenemos a la mano con Santa Fe. Usémosla en este momento porque puede ser una respuesta a esta crisis que tenemos. Bien, y saludamos a Agustina y además agradecerle el respeto que han tenido de escuchar a las profesionales que tenemos en la Universidad Nacional de Tucumán porque quería concatenar lo que estaban abordando ellas con lo que van a presentar ustedes en sociedad hoy en Tucumán. Agustina, el gusto de saludarla. Buen día. Buen día, Omar. Gracias por recibirnos en tu programa. Un gusto enorme estar con Rubén acá presente. Sí, tendría que hacer una síntesis de la presentación de lo que vienen a hacer conocer con amplitud esta ley de humedales que decía... En Tucumán la veíamos, por lo que pasaba en Rosario, las manifestaciones políticas, estatales, privadas, deportistas de defender el equilibrio de ecosistema a través de la aprobación de esta ley. ¿Qué es la ley de humedales que ustedes pretenden que el Congreso Nacional apruebe? Bueno, Rubén recién hablaba de las leyes muy importantes que en su momento en el Congreso Nacional fueron de debate y de consenso también y de construcción con las distintas fuerzas políticas y una fue la ley de humedales que presentó en el año 2013, una ley que después retomó Pino Solanas en el año 2016 y que se volvió a instalar en el debate en el año 2020 a raíz de la quema que vimos a lo largo y a lo ancho de todo el país, que tuvo un foco muy conflictivo y muy grave en todo lo que fue la región del litoral, pero también en otras partes. En distintos puntos del país, en Corva, incluso acá también en Tucumán, en el sur. Bueno, en Corrientes en el último tiempo lo vimos también con una gran gravedad y también como uno de los temas ausentes, por ejemplo, en lo que fue la apertura de sesiones, también del presidente en su discurso, uno de los temas que no estuvo presente y que nosotros necesitamos instalar en el debate político para tener una herramienta legislativa que sea concreta. La ley de humedales es una necesidad que ya no puede esperar más. Solamente para ponerlo en términos de números, más del 20% del territorio nacional está en concepto de humedales y el 40%, por ejemplo, de las especies habita en los humedales. Los humedales como una herramienta elemental para poder combatir el cambio climático, las sequías, bueno, por la diversidad, digamos, que tienen, por el valor ecológico. Realmente me parece que es un debate social, vos lo decías recién, que lo ha instalado la movilización en las calles. Bueno, principalmente en Rosario se creó una multisectorial por los humedales. Realmente es un reclamo que viene desde la sociedad que la política, la dirigencia política no puede seguir mirando para otro lado, por el contrario, hay que dar respuesta a este tema. Bueno, se presentaron 15 proyectos en el Congreso Nacional y nosotros esperamos poder abonar al debate y poder terminar de saldar esta deuda que entendemos que es una demanda de la sociedad, como decían. Hoy va a ser la exposición en la Universidad San Pablo Hotel, el agradecimiento para Rolo Zuccar, que siempre está ahí en estos detalles que vale la pena amplificar. ¿A qué hora va a ser la presentación en la Universidad San Pablo Hotel? 19 horas. 19 horas. Solamente para hablar de este tema, Rubén. No, vamos a hablar realidad nacional también. Sí. Me parece que necesitamos... De fútbol no, por favor. No, no, no. Yo como canalla te pido que no toques... Ya sé que lo ibas a tocar con Donet. No, no. Ibas a contar tus anécdotas con Donet, pero yo estoy complicado. No le están pasando bien. Se han quedado sin inquilino y lo han mandado a que baje peso Vecchio. No, le iba a preguntar, ustedes van a estar en la casa, la Universidad San Pablo Hotel tiene una fuerte relación con el grupo Los Balcanes, productor de alcohol, que tiene más de un ingenio en la producción de caña de azúcar, así que va a ser propicia la oportunidad también para hablar de este tema, ¿no? El enlace que puede haber entre la ley de humedales y la energía saludable que produce el grupo Los Balcanes. Así que va a ser propicia la oportunidad para que la gente asista a esa reunión. Rubén, un gusto verlo. Igual, Omar, igual. Siempre un gusto. Bien. Sé que nos siguen en la medida de lo posible desde la provincia de Santa Fe y ahí con los primeros... Llegás, llegás hasta allá. Así es. Ahí tenemos muchos amigos. Y bueno, Agustina Donet es prima de Pucherito. Así es. Tantas alegrías. Y no le voy a preguntar si es de Colón o de Unión, porque ya sabemos de quién es. Soy del barrio y claramente soy Tatenga, así que... Mucho gusto. Es que tenga una feliz estada porque han llegado hace minutos a Tucumán. Así es. Sí. Venimos en auto, salimos de la sesión de ayer, como te decía, y llegamos hace un rato acá a San Miguel de Tucumán. Es siempre una alegría. Siempre, bueno, cuando llego siempre... ¿Cuál fue la primera pregunta que le hicimos a Rolo Zúcar esta noche? Vamos a comer empanada. Hoy es el día de la empanada. Claro. Hoy es el día de la empanada. Claro. De la empanada tucumana. Y me dijo, tamales no, humita. Humita también puede ser.